muy buenos días bienvenidos un día más al canal solamente unos pequeños toques pero fijaros los bancos de wall street compran bitcoin a los mineros el director general de la empresa minera a 8 dijo que grandes bancos se acercaron para ver la que les vendiera bitcoin para ni siquiera tener que pasar por el mercado o te comprar directamente a los mineros que posiblemente se lo compren seguramente después de dejar bien un poquitito más caro de lo que lo venderían a mercado y bueno pues todos contentos ellos consiguen directamente el bitcoin sin necesidad de algo el robárselo al mercado tc que va a salir es un poquito más caro y bueno por los mineros también salen un poquito menos perjudicados y esto sí puede hacer que la minería bueno pues no les venga mal al menos para este ciclo porque hay mucho mucho como institucional tremendo bueno por otra parte estos señores de jp morgan bitcoin es una mierda y no vale para nada bitcoin a bueno pues ya se muestra optimista ante la aprobación de la etf de spot de ethereum desde el principio jp morgan está con ethereum o sea no nos vayamos a confundir vale desde hace muchísimos años sus primeras monedas las ha creado siempre sobre ethereum y claro ellos encantados de que ser un tire porque su red la nueva red la que están trabajando ahora corre bajo ethereum así que ahí está en fin bueno vamos a el mercado y lo vamos a hacer desde time x bt que por cierto tenéis debajo un link en este link que pasa cuando tú te registras o clicas o entras con ese link te van a dar un 7% de cripto para tradear de lo que tú ingreses es decir hay gente que lo que está haciendo mete mil dólares le dan 70 dólares y tradea con 70 dólares el beneficio que saques de esos 70 dólares te los puedes llevar después y ya os digo yo que con 70 dólares bien gestionados en muy poco tiempo es una pasta es una pasta en fin yo os lo digo y luego el que quiera que lo haga por cierto en breve habrá algún sorteo para los que tengáis cuenta en prime x bt y ya sabéis lo que tenéis que hacer bueno ya os diré lo que tenéis que hacer para entrar en el sorteo y bueno de momento bien porque ya sabéis que se sortean buches o códigos de pues de 30 de 40 de 50 dólares para que tradéis totalmente gratis vamos a meterle aquí un rectángulo más porque porque aquí tenemos otra zonita más o menos está empieza aquí aquí que es una zona de resistencia en la que estamos ahora mismo si nos fijamos vemos que aquí fue una resistencia aquí hubo otra resistencia aquí otra resistencia se apoyó se apoyó se apoyó resistencia resistencia zona de resistencia se apoyó se apoyó varias veces vale entonces claro el haberla perdido y haberla retesteado que nos ha mandado a hacer un mínimo oye pues es una faina pero si tenemos que ver que en ese retest hay mínimos ascendentes en una hora estamos hablando del corto espacio de tiempo porque bueno estamos haciendo un análisis para futuros ahora qué pasa que además nos estamos encontrando con que la media de 200 nos ha coincidido aquí vale zona de confluencia total con la resistencia aquí un poquito más abajo con la línea de tendencia una y dos veces entonces pero seguimos insistiendo y los mínimos siguen creciendo entonces puede ser que en algún momento podamos romperlo pero qué pasa que los futuros del cme han cerrado en torno a 68.200 vamos a verlo en un segundo futuros del cme 67 mil 755 vale entonces claro este cierre esto no es este cierre vale aquí 67 más o menos por aquí vale más abajo estamos en la en la en la ema 20 con la con la 50 que pasada que posiblemente sea aunque ahora vayamos al alza el domingo por la noche caeremos esa zona para que no haya gap en principio por otra parte también tenemos que recordar importante que los futuros del cme tenemos un gap sin cerrar si entonces sigamos a una zona que aquí la vemos la que estamos tratando de resistencia veis este doble sólo que hizo el vértice vale pues ahí está hay una zona de resistencia importante hasta un poquito más arriba estos apoyos y ostras si no pasamos esa zona con claridad lo más probable es que bajemos a cerrar ese gap que lo vamos a cerrar o sea eso yo lo tengo bastante claro que lo vamos a cerrar pero cada cosa en su momento de momento también vemos como el r6 de máximos aquí se apoyó y el siguiente resi que tenemos ya tocó tocó y bueno pues ahí ahí vamos por ejemplo en cuanto a en cuanto a soportes ahora mismo para el fin de semana pues lo tenemos en estos mínimos fijaros que vamos a tirar una línea a ver con esta línea vamos a tirarla desde aquí y vemos que tenemos una resistencia resistencia soporte resistencia 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 soporte pues ese es el soporte actual vale 66.500 vamos a dejarlo en 66.500 66.600 es una zona no es un punto exacto ya lo sabéis entonces bueno podríamos y yo creo que sería mejor al no poder hablar con la mayoría de 200 de una hora caer y apoyarnos en esa zona para luego el domingo ir al alza que va a decir después del mercado no lo sé pero sí que hay algo que es muy importante y es que en cuanto a lo que son los señores de los gtf semanalmente ya hemos visto que el volumen ha ido bajando y en diario tres cuartas de lo mismo el volumen ha ido bajando estamos en una zona en la que parece que el volumen se estabiliza y si la semana que viene hay más compras bien pero estamos arrastrando estamos siendo arrastrados también por los mercados tradicionales que no muy buena pinta así que bueno de momento eso es lo que tenemos si queremos ahora con nuestro análisis decir venga voy a hacer un trade pues te vienes aquí a comercializar ahora le pulsas y automáticamente para las cuentas que tienes activas yo ahora mismo no tengo nada abierto el otro día ya dije cuando hicimos esta subida yo cerré hecho algún trade después en la caída porque veníamos a una zona de soporte bastante clara vale vale pues bueno pues a partir de ahí pero más vale pájaro en mano que siento volando si entonces todo lo que tengas en tu bolsillo vuelve a ser para tu poder hacer cositas entonces yo que voy a hacer ahora mismo de momento de momento me va a quedar quieto pero como veo que tenemos aquí resistencia 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 y tenemos un gap negativo pues voy a abrirme un corto vamos a directamente en aipan a tomar por saco 0.02 bitcoins hay en corto vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo esta operación fluctúa ahora que voy a hacer pues mirar muy sencillo me vengo a la tema 50 la media pero la de 50 la media 50 están 67.650 pues un poquito más arriba 67 mil 683 y me vengo a la al take profit vale take profit hemos dicho 67 mil 67 693 venga pues a establecer quiero ponerle un stop loss no ahora mismo no porque porque si a lo largo del fin de semana me sube un poquito le quiero comprar vale yo creo que estos máximos no va a ir a por ellos si va por ellos vale entonces poder puedo meterle otra venta lo que sería otra compra en negativo por encima de la zona que no es capaz de romper por si un momento dado la rompe al entonces bueno me va a poner en 68 377 entonces me vengo a mercado límite digo 68 377 y le voy a meter 0 0 2 y lo mismo le colocó la orden de venta y ahí lo dejo y no toco más no toco más de momento mientras no se me hiciese esta orden de venta no yo no le pondría un stop loss donde le pondría un stop loss pues muy sencillo tenemos aquí una zona de parapeto vale pero qué pasa si sabe si la mayoría están marcando esa zona vamos a marcarla aquí están marcando esta zona como resistencia en muy corto plazo pues hay que irse un poquito más arriba entonces yo miría la zona de 69 750 más o menos entonces yo me vengo aquí y le diría en stop loss 69 751 vale un puntito más arriba para no poner cifras redondas y ya le pongo el slb ya me pone y el stop loss no creo que va a llegar pero bueno si llega pues eso es lo que tiene cuando tú entras en una operación tienes que saber que el stop loss es la pérdida que aunque tú vas a admitir en un momento dado vale todo bueno yo lo dejo ahí y ya está y ya veremos cómo evoluciona qué pasa que si tú pones el stop loss cuando la operación la posición se cierra porque se ha vendido el stop loss automáticamente desaparece si tú pones una orden de compra condicionada no desaparece entonces puede ser que suba te la compre y te li era la tela li de parda entonces siempre mejor poner un stop loss y te quitas de rollos de momento ganamos ahí voy ganamos cuatro centavos ahora perdemos cinco centavos a perdemos siete centavos ay dios mío eso no está para mirarlo por segundos vale tenerlo claro bien qué pasa que aquí podemos traer en mil cosas más si lo vamos a traer podemos en los global markets de usdt por ejemplo tenemos mogollón mogollón de opciones para poder traer vale esto es súper súper importante tienes una cuenta en usdt en lo que sea no importa y tú a partir de aquí puedes empezar a ver las gráficas que a ti te dé la gana y empezar a generar posiciones en un montón de pares vale un montón de padres tienes oro tienes gas tienes tienes la de dios vale pero recordar que son cfds vale esto es importante entonces bueno yo me voy a los quitos futuros que es lo que me mola y luego cada uno pues que decida lo que quiera en los pares que quiera invertir bien dicho esto vemos iba a ver algo de alcoés pero como no habéis pedido nada así que me interesa ver la dominancia de bitcoin veis pan sigue la semana subiendo la dominancia y si nos ponemos en diario de momento hoy cae porque fijaros total market sube dominancia de bitcoin cae dominancia del usdt cae dominancia del usdt cae que pasa con las altcoins sábado sabadete día de altcoins unas más y otras menos pero fijaros que ayer prácticamente no teníamos nada en positivo y hoy tenemos muchísimas más no es que sea mucho porque hay algunos que tampoco ya mucho pero tenemos mogollón de ellas en positivo así que guay enhorabuena vamos a ver esta tarde noche porque bueno hoy terminaré tarde haré el vídeo tarde tenemos ya sabes una gran reunión de inversores por ahí en un sitio bueno pues por ahí estaremos haciendo de las nuestras viendo a ver qué se ofrece el mercado y dónde poder poner el ojo así que bueno bitcoin cash importante 7 40 y pico a por el es esa esa resistencia importante a tocarla a tocarla bien cuando también buena cosa vale hondo ayer pero estabais en el disco que por cierto todo el mundo está invitado del corte tenéis por aquí debajo en la descripción el link de disco importante vale entonces hoy ir al disco preguntar en disco hacer lo que queráis en dispone lo que queréis no pero respetar a la gente y todas estas cosas que luego ya sabéis lo que pasa río también mira haciendo su baterita fantásticos hay cosas muy bajas y bueno lo dicho estáis invitados al disco o tenéis por ahí abajo el link y pegarle cuatro vueltas y sí que os digo vale la pena para en gisb te porque simplicidad para la simplicidad una de las cosas que hay que hacer cuando haces trading me da igual que sea apalancado por 5 como yo estoy que es muy poquito vale o le dices bueno es que yo quiero cambiar aquí apalancarme es solamente por dos vale pues ya está no pasa nada vale o lo que es cruzado cruzado no cruzado no que te funde todo esto esto es esto es algo que cuando empiezas está muy bien vienes a probar te apalancas solamente por dos empiezas a hacer tus trades con tu análisis bien hecho y oye le sacas un pellizco le sacas un pellizco un un apalancamiento por cinco que significa que cada uno por ciento que tienes de beneficio a ti te pagan un 5 pero también de pérdida ojo también de pérdida esto es importante daros cuenta de que se gana pero también se pierde hay que tener un buen control de las pérdidas y un buen control de los beneficios esto es importante para eso la formación en fin no me enrollo más que hay que ir al lío lo que digo siempre chicos chicas invertir como chacote la guarda en liquidez y que la paciencia os acompaña chau chau